Fui uno de los que originó esta ceremonia hace 28 años atrás, así que se pueden dar una idea de los años que tengo acá en la playa. Ver la nueva generación abrazando esta ceremonia con tanta pasión y tanta alegría y verle las caras adentro del agua, esa cara de felicidad, de estar viviendo algo único, le da un poco de sentido y trascendencia a todo lo que venimos haciendo estos años. Todavía no tenemos el reconocimiento y el valor que cada uno de los chicos que baja a la playa cada día tiene. Así estaría bueno tomar ejemplo de algunos otros lugares del mundo donde un guardavía es prácticamente un héroe nacional. Esto es hermoso, es una cosa que no se puede explicar. Hay que estar para vivirlo y bueno, el mérito, el esfuerzo y el sacrificio, todo un año de entrenamiento duro, muy constante, hay que entrenar demasiado y los frutos, bueno, después de un rescate que te aplaudan, te llena el corazón y una lágrima siempre en la cara por eso. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Muy linda experiencia, muy linda la ceremonia, adentro el agua estaba hermoso, la verdad que es hermosa. Es como familia, una familia de amigos, de gente que está en lo mismo, que comparte la misma pasión. Súper contento, yo soy guardavía hace tres años y con el tema de la pandemia no lo pude vivir. Hoy fue algo lindo, hermoso y para no olvidar. Hermosa, hermosa, súper contenta de poder disfrutar de esta tradición que tenemos los guardavía así que no se sentir tan orgullosa de nuestra profesión. Nuestra vida pasa por esto. Dejamos muchas veces trabajos, obligaciones, familias, cambiamos un montón de cosas a veces para poder estar acá y poder trabajar de lo que tanto amamos. Somos una gran familia, la Costa Atlántica tiene una extensión muy grande pero la verdad que lograr que tantos nos juntemos de diferentes lugares es un momento muy emotivo y llena el alma.